La reducción de los precios internacionales del petróleo en los últimos meses ha provocado una disminución en el precio de los combustibles, la gasolina, el diésel y el gas licuado, aunque no en la misma proporción. Pero este beneficio no se traduce en una baja de los precios de los productos de la canasta básica como esperan los consumidores. Mientras tanto, los ciudadanos, empresarios, comerciantes y diputados están demandando que se produzca una reducción en el precio de la tarifa de energía. Álvaro Navarro nos cuenta la historia. Cada domingo, la baja en el precio de los combustibles es bien recibida por los dueños de vehículos. Pues ahí estamos más o menos regular, hermano, porque vos sabés que estábamos con la dura antes, que estaba a 130, 140, por ahí el galón, y ahorita que está como a 80, creo que está, pues estamos más o menos. Dios quiere que hasta la luz baje y todo lo que es la energía, para que así beneficiarle a todas las familias pobres de bajos recursos. La baja del petróleo no pasa de las gasolineras y la gente se pregunta por qué no bajan los precios de los otros productos. Porque antes, yo voy a decir que trepaba el combustible, pues trepaba la comida, bajó el combustible, la comida quedó allí, no bajó. Todo esto en vez de bajar sube. El frijol había bajado a 17 hasta 20 y a 22 ya. Solamente el pobre consumidor es el que sufre de eso, a pagar más, y los trabajos y los empleos, arqueados. Tampoco baja el costo de los taxis en Managua. ¿Le han bajado a la carrera ustedes? Bueno, yo más o menos cobro baratón, no tan caro, mano. Ahí me mido, porque la que yo, la que me para, se va conmigo. Ahí no me rechaza. Pero si vale lo mismo el pasaje. 40 piden los taxis, entonces, ¿dónde está eso que ha bajado la gasolina? Nada, está peor todavía. Los taxistas andan haciendo de la suya, más bien la están aumentando. Entonces, eso, o sea, estamos en un desorden bien organizado. Aquí el Intrama debería de velar por esa situación, pero no vemos por ningún lado eso. Marvin Pomares es director del Instituto de Defensa de los Consumidores. Su organización aboga para que la disminución del precio internacional del petróleo se traduzca en una baja en el monto de la factura eléctrica nacional. Si en aquel entonces realmente era una realidad que el costo del combustible estaba caro, inmediatamente le subían el costo al combustible, olímpicamente le aumentaban el costo de los productos de la canasta básica, hombre, que se haga de la misma manera, pues, que ya se comience a reducir. Nosotros, la propuesta nuestra es que en este año 2015, por lo menos se reduzca un 8% la tarifa energética, el pliego tarifario, y otro 8% en el 2016, otro 8% en el 2017, y el último 8% en el 2018, siempre y cuando el costo del combustible a nivel internacional esté en 75 dólares el barril. Tampoco ha bajado, está lo mismo, y ellos siempre han estado subyéndole, subyéndole la energía, pero ahora que bajan, no bajan, ahí lo tienen ellos siempre estables. La energía no ha bajado, si yo consumo, por decir así, 10 kilowatts o 20 kilowatts, los 20 kilowatts los cobran en 150 Córdoba, y tal vez no tengo ni refrigeradora, no tengo ni abanico, tal vez tengo solo una luz, una bujillita de esas económicas que le dicen, y a la hora ya me llega el recibo alterado. En la Asamblea Nacional hay posiciones encontradas, sobre todo por el costo que pagan los nicaragüenses en su factura, y el destino de las ganancias por la baja del precio internacional del búnker. Para mantener estable el costo de la tarifa energética, se recurrió a un préstamo por parte de Caruna, en este caso, con el compromiso de que cuando hubiera disponibilidad financiera, se pudiera amortizar este préstamo. Entonces, yo creo que el sector productivo requiere más una tarifa estable, que una tarifa fluctuante. Definitivamente, el problema aquí es un problema de poder, no es un problema de precio. El 54% de la energía térmica la produce Alba Niza o sus aliados. Y, además de eso, Alba Caruna tiene un préstamo que le dio al INE y al MEN de 187 millones de dólares. Entonces, ahora, el precio que está pagando el nicaragüense es para pagarle a Caruna los 187 millones. Y el resto del margen es para utilidad de estas empresas, que son las generadoras térmicas, que en un 54% pertenecen al grupo de Alba Niza, es decir, al grupo de la familia Ortega Murillo. Lo que habría que ver es la estructura de costos que tiene la generación, en qué consiste ese diferencial en términos de ahorro y cuánto, como vos señalas muy bien, debería de aplicarse a lo que es amortización de deuda. Entonces, yo diría que más bien estas fluctuaciones hay que aprovecharla para salir de esos compromisos. ¿Y cuánto tiempo más o menos podría salir entonces? No, no te podría decir, porque habría que hacer cálculos y no tengo yo a mano, o sea, no tengo en mis manos esa información. ¿En qué momento se le va a obligar al INE a decir, presentame las cifras, porque quiero saber, o sea, lo mínimo debería de ser que yo sepa cuándo te voy a terminar de pagar eso y en qué momento ya la gente va a poder empezar a sentir la reducción? Lo que yo tengo entendido es que el INE está haciendo una revisión, ¿verdad? Entonces, habría que esperar cuál es la propuesta. Ahora que ya bajó el combustible y toda esa cuestión, ahora hay que hacer estudios, hay que esperar, que dicen que no es de la noche a la mañana. Yo creo que aquí no se puede estar jugando con la población. ¿De qué sirve que baja la gasolina si los productos siguen los mismos? No lo habrán dejado como está. De nada sirve que le hagan bajado la gasolina. Todos los productos están igual, igual, igual. La industria también paga las consecuencias. El sector consume cerca del 25% de la electricidad que produce el país. Como Cámara de Industria estamos pidiendo dos elementos a las autoridades del gobierno. Número uno es la revisión de la tarifa energética que actualmente estamos pagando. Nosotros pagamos una tarifa que oscila entre los 19 y los 24 centavos por kilowatt hora. Y consideramos que esa es una tarifa algo elevada y que en base a la reducción que ha habido del costo, del valor del petróleo y sus derivados, deberíamos de tener un beneficio de la misma, dado que la matriz energética al día de hoy tenemos más o menos 50% generación con hidrocarburos y 50% por generación de renovables, por una parte. Por otra parte, también nosotros estamos pidiendo que tengamos una política energética para el sector industrial. Algo que incentive el desarrollo de la industria del país. Actualmente nosotros tenemos aproximadamente, somos el 18% del Producto Interno Bruto del país. Muchas de las exportaciones que salen de nosotros, muchos del empleo que se genera en el país formal lo estamos generando a través del sector industrial de Nicaragua. Según la Cámara de Industrias, las empresas pagan la tarifa energética más cara de Centroamérica. Eso reduce la competitividad y la capacidad de generación de empleos. Una de las propuestas es que actualmente para el sector industrial, según lo que nosotros hemos venido analizando, tenemos aproximadamente 40 diferentes tipos de tarifas para los diferentes horarios de diferentes sectores de las industrias a nivel nacional. Entonces, teniendo esa gran cantidad y esa gran variación dentro de una tarifa para un mismo sector, tenemos que ver cómo empezamos a normar y a regular para hacerlo más simplificado. Lo otro, el costo de la energía en este país es un costo ascendiente. Cuando en la mayoría de los otros países nosotros tenemos tarifas que tienen más o menos una curva de campana. Entre más consumís, llega a un nivel que después empiezas a pagar menos por el valor de energía. Aquí, desgraciadamente, entre más consumís, más alto el valor de energía que vas a pagar. Nosotros pedimos que se haga este pliego tarifario para que las industrias que producen, las empresas realmente, sean beneficiados con esto, pero que a la par ellos comiencen también a reducir el costo de algunos productos de los 53 que contiene la canasta básica. Los consumidores tienen como única alternativa regatear precios y reducir la cantidad de sus compras. Súper caro está todo, todo está caro. Ya no se puede comer, el salario está congelado. Hay veces dicen, tal vez se van a llevar tres piezas, tal vez está el precio, solo dos o una pieza. Uno tiene que moverse para poder vender. El gobierno debería hacer algo para, a través del organismo, que baje, si baja la gasolina, que baje la luz, que baje todo. Porque si baja la gasolina, que los problemas dicen que es por culpa de la gasolina la alza de los precios, baja la gasolina, ¿por qué no bajan los productos? Esa es la expectativa que tienen los comerciantes, consumidores y transportistas que la baja del petróleo y los combustibles tenga un impacto positivo en la reducción de los precios de otros productos básicos y sobre todo que también impacte en una disminución de la tarifa de energía eléctrica. Y para analizar más a fondo este tema, nos acompaña el empresario del sector de energía, César Zamora, y el diputado del Pli, Carlos Langrán, uno de los proponentes de este proyecto de ley que ha sido presentado ante la Asamblea Nacional. Buenas noches, Carlos César, gracias por acompañarnos. César, la baja del petróleo empezó desde mediados del año pasado. El COSEP, la Cámara de Industria, los ciudadanos, están demandando al gobierno, a través del INE, que baje la tarifa de energía. ¿Qué le impide al gobierno y al INE hacer una revisión efectiva de la tarifa? Si recordarás, en el 2010 se incrementaron los precios del petróleo, lo que hizo que hubiera la posibilidad de aumentar la tarifa. En ese momento el gobierno, junto con el COSEP, llegaron a un acuerdo de no hacer los incrementos de la tarifa y de que se hiciera un préstamo por medio de Venezuela para apaliar ese incremento en la tarifa. Entonces, en el 2010, 2011 y 2012 a mediados, hubo alrededor de 180 millones de dólares que se prestaron para que no hubiera incremento a la tarifa. Desde mediados de 2013 hasta la fecha, la tarifa ha cubierto en gran medida el precio promedio de compra, que anda alrededor de 240 megavatios hora el precio de la electricidad. Y en los últimos seis meses hemos visto una reducción rástica del petróleo que ha afectado ese precio promedio de la distribuidora. ¿La deuda está contraída entre INE y Caruna? El que prestó fue la tarifa y el responsable es el INE. Y el que prestó el dinero es Alba Caruna. Así es. Ahora, en otros países de Centroamérica, como El Salvador, por ejemplo, ya se produjo al iniciar este primer trimestre del año 2015 una reducción. ¿El obstáculo para que esto se haga de manera expedita en Nicaragua tiene que ver con esa deuda? Tiene que ver única y exclusivamente con esa deuda, ¿verdad? Porque ya pasamos el periodo de emergencia energética en el país. Hay una ley que decía, que dictaba, que se determinó en el 2005, de que sí, para salir de la emergencia se tenía que cambiar la matriz energética, ¿verdad? Y arriba del 50%. Ya en el 2013 pasamos a tener una matriz energética donde el 52% de la energía es con energía renovable. Y hay un hito importante que sucede en diciembre, que por primera vez el precio promedio de la compra del búnker, que es el precio de referencia, pasó abajo de los 50 dólares. Solo en el mes de diciembre hubo un ahorro para la tarifa de 14 millones de dólares. Entonces, yo creo que... Entonces es un asunto de voluntad política del gobierno de reprogramar en todo caso esos pagos de esa deuda para que la sociedad, para que el sector industrial, la economía, los ciudadanos puedan beneficiarse de una reducción de la tarifa. Correcto. Y lo que estamos diciendo es, busquemos un mecanismo de paguemos deuda, pero también busquemos cómo, antes de hablar de reducción de presas, cambiemos la estructura tarifaria del país, que es sumamente compleja y que por 40 años ha beneficiado a los más pobres, pero también a los más ricos. Y en ese medio donde estamos casi el 80% de los consumidores, ¿verdad? Y en realidad pagamos un precio por promedio de la energía arriba del promedio. Vamos a volver sobre ese tema de la tarifa y una tarifa diferenciada. El proyecto de ley que presentó la bancada de PRI ante la Asamblea Nacional básicamente dice que el INE debería revisar y reducir la tarifa en un plazo prácticamente de 15 días. ¿Es posible eso? Sí. Nosotros, Carlos Fernando, hemos visto que hay dos condiciones que se juntan y que contribuyen a que podamos incidir en un precio de energía más bajo para los consumidores, también para el tema de los intermediarios como productores agropecuarios. La tarifa de riego a un precio que sea competitivo nos permite a nosotros aumentar nuestras exportaciones agropecuarias. También el tema del servicio que se da, el turismo, la pulpería, podría tener una incidencia en bajar los costos de la carestía de la vida. Nosotros estamos viendo que en la página del INE nos reportan que a julio la deuda era de 198 millones de dólares entre INE y Caruna. La deuda está a una tasa altísima, consideramos nosotros, del 8% y se ha abonado 7 millones 200 mil dólares a esta deuda. Decimos que el 8% es muy alto porque si gozamos de un financiamiento de 25 años al 2%, lo lógico es haber tratado de bajar los costos de producción tanto de la industria como de los productores y hasta este momento no se nos ha planteado una estrategia de reducción de pago. Ahora bien, si el petróleo ha bajado de 104 dólares en el mes de junio del 2014 y ayer estaba alrededor de 46 dólares, nosotros también tenemos por parte del gobierno el consolidado final de generación de energía renovable y se sitúa alrededor del 51%, cuando la matriz termoeléctrica estaba alrededor del 70% hace unos 10 años, te indica que hay dos factores que se conjugan para que efectivamente INE cumpla con el mandato que tiene en esa ley que menciona César del 2005, ley de estabilidad energética, donde se mandata al INE en revisión con el Ministerio de Energía y Minas a revisar las fluctuaciones en el precio de los hidrocarburos. El proyecto de ley que proponen ustedes lo que dice es revísese la tarifa, redúzcase la tarifa, no proponen un monto de reducción, tampoco proponen qué debería hacer el INE para reprogramar en todo caso la deuda con carbono. El componente aquí toral es el tema de cómo pagamos esos 198 millones de dólares, podemos alargar ese plazo a 25 años, podemos agregar un componente de pago que permita esa matriz de renovables que se ha incrementado el 51% y esa baja de más del 60% del barril de petróleo, destinar una parte al pago de la deuda y otra parte al alivio de las tarifas que pagan usuarios como también el sector agroproductivo en tarifas de riego, industria, y eso significaría dinamizar la economía porque hay un ahorro sustantivo en el bolsillo de los consumidores, del precio de nuestros productos de exportación, es decir, aquí ganaríamos todo. Desgraciadamente, Carlos Fernando, y hay que decirlo, la economía alrededor del tema de los hidrocarburos no es mixta, como algunos dicen, está la empresa privada, pero por otro lado tiene un elemento que es el gobierno, que ya no es ni el gobierno, estamos hablando de Albaniza, que ahí es donde se confunde y no es una empresa mixta, porque esto se maneja con criterios privados de la familia Ortega. Entonces es un jugador muy fuerte, que no solamente está en la importación de los hidrocarburos, que es el búnker que hablaba César, que ellos necesitan, que ellos importan a Albaniza, sino también ellos son generadores, entonces no les conviene bajar la tarifa. ¿A quién le toca en última instancia tomar esta decisión? Sabemos que INE es el ejecutor por ley, pero bueno, esta es una decisión, supongo que está más allá de INE, en el gabinete económico, hay una mesa de energía, participa el sector privado en esta discusión, en los compromisos que deben hacerse a nivel de Estado para bajar la tarifa. Bueno, a ver, en el COSEP lo que se está trabajando es en una propuesta para el tema tarifario y para ver un mecanismo de por qué hay que pagar la deuda. Eso, cuando prestaron para la tarifa decía, una vez que se encuentre la posibilidad de pagar, se paga la deuda. Ahora hay un elemento nuevo, o sea, hay que pagar la deuda, pero también hay, desde el sector privado se está diciendo, bueno, no paguemos toda, porque no eran los tiempos, se iba a pagar hasta el 2020, y busquemos cómo hacer que se traslade a la reducción de la tarifa para hacernos competitivos, porque vemos que hay países como El Salvador, Guatemala y Panamá, que ya en febrero están bajando la tarifa eléctrica. Entonces, por ahí venimos, pero tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Aquí estamos para el largo plazo y hay un problema estructural serio en la estructura tarifaria. Él mencionaba, el diputado mencionaba el tema de la irrigación o del riego y el tema de la industria. Estos por 40 años han sido los grandes beneficiarios de una estructura tarifaria que ha golpeado y castigado, sobre todo al residencial y al sector comercial del país. Entonces, lo que tenemos que buscar es una propuesta desde el sector privado donde haya mayor igualdad para todos los consumidores, no sólo para aquellos que tradicionalmente han tenido mayor voz y mayor capacidad de lobby, que son y han sido la industria turística, los agricultores y los industriales. ¿Se puede estimar cuál debería ser el porcentaje de reducción de la tarifa, independientemente de que los impactos sean diferenciados en distintos sectores? Es decir, ¿cuánto se está reduciendo en El Salvador, en Guatemala y en Panamá, por ejemplo? Por ejemplo, la tarifa tiene la capacidad hoy de ahorrar un 20% por el precio promedio de compra. Ha pasado de 24 dólares a 19 dólares el precio promedio de compra. Entonces, es un 20%. De eso se podría destinar 10% para aliviar la deuda, que serían alrededor de 75 millones de dólares y otros 75 millones de dólares que representan alrededor del 10% en reducción de la tarifa. Pero esto no se ha planteado. Estoy aquí hablando números generales. Pero al final esto es un tema muy delicado. Hay que ver el largo plazo. Resolvamos los problemas estructurales del sector energético y hagamos un planteamiento que beneficie a toda la ciudadanía. La Asamblea Nacional, los diputados de la Asamblea Nacional, tienen las facultades para convocar a las autoridades del sector energético, y particularmente del INE. ¿Cuándo fue la última vez que el representante de INE o el director de INE se pronunció ante la Asamblea Nacional? Bueno, el INE dio su informe anual a finales del 2014. Escuetamente presentó el monto de la deuda. Sin embargo, cuando tratamos de abordar el tema de una estrategia y cuál es el arreglo que existe y si es posible alargar los plazos, pues no se dio mayor explicación. La bancada del Frente Sandinista ha querido rehuir el combate y su responsabilidad alrededor de estos temas, porque recordemos que si en el 2005 fue la Asamblea la que aprobó la Ley de Estabilidad Energética cuando se está dando esas fluctuaciones del precio del crudo, también ahora la Asamblea no puede sustraerse y decir eso es problema de INE. Nosotros somos los que votamos para elegir el director del INE. Perfectamente la Comisión Económica, la Comisión de Infraestructura puede llamar a los actores importantes y como toda iniciativa de ley se consulta con los interesados, los sectores, como en este caso los generadores, los importadores. Obviamente nosotros estamos diciendo que esto no se debe trasladar fuera de la Asamblea Nacional, porque si ya se hizo una vez por ley, la Asamblea Nacional perfectamente puede decir, ya que estamos a un 20% de costo más alto de energía que el resto de Centroamérica, ya que se nos está diciendo que tenemos un parque de generación de energía de 1.260 megawatts y únicamente consumimos 620 megawatts aproximadamente, te indica que hay una holgura para trabajar con los renovables, biomasa, eólica, pero esto no se puede sustraer de la Asamblea Nacional. Si al final es la Asamblea Nacional, la llamada a conciliar las posiciones entre la industria, entre la industria recaudadora a través de los impuestos, pero se nos olvida aquí un jugador importante, que es el consumidor. Estamos hablando de que la energía impacta directamente en el nivel de la carestía de vida y de la canasta agroalimentaria. El consumidor no solamente está pendiente de la tarifa de energía, sino que saca cuentas y dice, es cierto que ha bajado la gasolina, el diésel y el gas licuado, pero en menor proporción de lo que baja el precio del petróleo. La gente espera que así como antes, cuando subía la gasolina, subía todo y toda la cadena de comercialización y transporte tenía un impacto en diferentes productos, ahora por lo menos se benefician de la reducción del petróleo, de los combustibles y de otros productos. Y si las predicciones que se están haciendo y los grandes gurús avizoran que un precio promedio para el año de 51 dólares el barril en promedio de petróleo para el año, eso le va a dar a la economía nicaragüense un ahorro de 600 millones de dólares, que no es cualquier cosa, y eso va directamente al bolsillo de todos los nicaragüenses. Yo creo que aquí pasa por manejar una actitud de responsabilidad, vamos a tener, vienen años en los que tenemos que resolver los problemas estructurales del sector, y al mismo tiempo buscar cómo aliviar las necesidades del consumidor y del ciudadano. Entonces yo creo que en esa dirección hay una actitud desde el COSEP de actuar responsablemente, hacer una propuesta válida a la sociedad política del país para que se actúe con responsabilidad. Pero los combustibles no bajan en la misma proporción que baja el petróleo. Nosotros hemos estado viendo los gráficos, Carlos Fernando, y en Nicaragua es donde está todavía arriba de la brecha de los 3 dólares, 3.40, 3.30 por galón entre el diésel y gasolina regular. En Panamá, en Guatemala, ya está a la baja de los 3 dólares. Yo quiero decir que nosotros vemos en el sector privado que ha hecho la tarea, ha hecho la tarea en contribuir al cambio de matrícula renovable, pero el gobierno no está haciendo su parte porque el consumidor no ve alivio. Entonces dice, ¿de qué me sirve que se contrate a 95, a 105, a 115 energía eólica, energía hidroeléctrica? Si todavía sigo pagando y te voy a demostrar algo. Esta es una tarifa de una unidad de riego. Aquí estamos pagando nosotros alrededor de 16 centavos dólar por kilovatio. Esto nos resta competitividad. Por eso, seis meses al año, todas esas unidades de riego que existen en Occidente, la mayoría está parada. Nosotros podríamos dar el empleo. Traigo un recibo domiciliar donde vemos una tarifa progresiva. Claro, nosotros estamos a favor de que se mantengan focalizados el subsidio de 150 kilovatios a los 800 mil hogares que dice el gobierno que estamos beneficiando. Sin embargo, cuando vemos la estructura progresiva, tenés un kilowatt que paga. La clase media principalmente de 7 Córdoba, que eso es casi 30 centavos dólar. Entonces yo digo, tenemos que hacer una reversión integral siempre protegiendo las inversiones, mejorar lo que es el sistema de la matriz de renovables, pero que se traduja en beneficio del consumidor. Porque aquí, ¿cuál es el chiste? Que estemos sustituyendo petróleo por energía renovable si el consumidor te dice, no soy más competitivo porque estoy pagando un 20% más en industria, en tarifas de riego que el resto de Centroamérica. Y el usuario final te dice, hombre, la clase media está siendo golpeada porque estamos pagando energía más cara. Vos decías que el subsidio beneficia a las personas de niveles de ingreso más bajos y de niveles de consumo más bajos, pero también a un sector que está en el escalón superior. ¿Por qué? Porque, a ver, el precio promedio, lo que le cuesta, si a todos les costara pagar lo mismo, pagarían 24 centavos por kilovatio hora. Sin embargo, hoy la tarifa tiene excesos como el kilovatio que se vende a través de las luminarias paga 31 centavos dólares el kilovatio hora. Eso es un extremo. Y el otro extremo es el riego. El riego paga 17 centavos. Y luego también dentro de la tarifa residencial hay personas que pagan solo 9 centavos por kilovatio hora y hay ciudadanos que pagan 48 centavos por kilovatio hora. Entonces, eso es lo que ha hecho. La medida por la que se hizo fue, en primer lugar, restringir el consumo porque no había suficientes fuentes de generación eléctrica. Entonces, la política era castigar el consumo. Ahora ya hay el doble de generación de la demanda. Entonces, ya la política hay que cambiarla. El que más consume más paga no tiene sentido en esta nueva situación del país. Pero también hay otra que hay sectores que han tenido capacidad de lobby para tener tarifas más bajas. La gente de riego son los que tienen las tarifas más bajas, son los que roban más electricidad y son los que menos pagan. Pero aún así, hay una cultura en el sector de riego que hay que cambiar. Y esos son los temas donde el sector privado en su conjunto tiene que analizar una propuesta que tenga sentido en el mediano y largo plazo. Al final, es una responsabilidad del gobierno decidir cuál va a ser la estructura tarifaria. Debería haber una exposición nacional de que todo el mundo conozca con claridad por una parte las cuentas de Caruna de esa deuda, de la reprogramación de esa deuda y cuáles son las opciones para el país en materia de lo que sería la revisión de esa tarifa diferenciada. Empezar diciéndote que hay ley, hay legislación para el tema del robo. Yo creo que si hay robo y fraude debe ser perseguido, sobre todo, pero no voy a satanizar una industria y hablar de los agricultores porque si fuera así, todo León, todo Chinandega, todo Riva estaría siendo irrigado en verano y no es así porque únicamente pocos sobreviven por el precio que es muy alto. En segundo lugar, nosotros estamos diciendo hay industria que también es generadora de empleo. El agro pasa seis meses sin generar empleo. Después que se van las lluvias no puedes trabajar. Entonces, hay que ver qué sectores pueden incentivar. Nosotros vimos que la factura petrolera en el 2014, en el 2013 andaban en los 1.200 millones. Estimamos para este año 2.280 millones. Un gran actor ahí es Petronik y Albaniza. Y cuando vemos la transferencia al presupuesto es de un irrisorio 1.8 millones de dólares. Estamos hablando de un convenio petrolero. Entonces, yo entiendo la parte de los generadores, pero no entiendo la parte del gobierno en que es importador, es juez y parte. Por eso no baja las tarifas. Hay que poner el énfasis también en el sistema de petróleo. Una última cosa brevemente. Si se mantiene el precio del petróleo estable o abajo, ¿cómo quedan los costos de los proyectos de energía renovable versus la energía térmica con costos de petróleo más bajo? A manera de ejemplo, yo tengo dos tipos de generadoras. De generadoras. Una que genera con búnker que llegó al precio promedio a venderle a la distribuidora en 16 centavos. Con viento nosotros generamos con 94 centavos. Pero el precio aquí era de 100 dólares o 95 dólares el búnker. Hoy que está, este mes, el promedio está en 38 dólares. posiblemente el búnker va a generar a 92 centavos más bajo que el viento. O sea que los proyectos de energía renovable tienen que ser más eficientes y de alguna manera tienen que afectar sus márgenes. Van a tener que competir y ser más efectivos y de cara al futuro la negociación con los contratos van a tener que ir a la baja. Pero eso es bueno, eso es bueno para el consumidor porque al final la reforma de la industria eléctrica lo que buscaba era beneficiar al consumidor. Gracias César Zamora al diputado Carlos Langrán. Ojalá que la próxima semana comparezca ante la Asamblea Nacional el director de INE David Castillo y que se abra de verdad un debate nacional para que a más tardar en febrero podamos conocer los beneficios de esta reducción de los precios del combustible traducidos en una baja de la tarifa de energía.